A las 9.30, Joel Gutiérrez nos presentará el rescate del río Antoyaca. Las personas, los mexicanos, estamos cambiando. Estamos hoy pensando diferente. Las empresas están pensando cómo son más sustentables, cómo contaminan menos, cómo la huella ecológica, desde la gestión de un gobierno como el gobierno del Estado, que ayer presentó su programa de excelencia, cómo de las empresas también, las escuelas y las universidades, cómo tienen sus planes de manejo y de gestión de los recursos naturales. A mí me parece que México está cambiando. Y es lo que me toca a mí decirles. Y por último, comentarles un par de cosas. Por ejemplo, el presidente, la vez anterior que vino para la inauguración de la campaña contra incendios, nos comentaba que arrancamos cada año con 360.000 hectáreas deforestadas. Déjenme decirles que estamos en 130.000. Hemos casi bajado una tercera parte en estos casi 5 años de gestión. Y tenemos el enorme compromiso, el enorme compromiso de llegar al balance cero. Quiere decir que todo lo que pasa entre incendios, deforestación, cambio de uso de suelo, puede estar en balance cero por todo lo que hacemos en reforestación, en restitución, en compensación, etcétera, etcétera. El día de hoy, el día de ayer tuvimos un evento en el cual hablamos del rescate de espacios, del rescate del Hawái de Agua Santa, donde estuvimos trabajando de manera también coordinada con la federación. Bueno, es el inicio de rescates de espacios que nos brindan servicios ambientales importantes en el municipio. Es uno de los tantos que tenemos que entrar a rescatar. Hay muchas zonas en el municipio que tenemos que iniciar con estos trabajos. Y bueno, pues en esta ocasión no solamente será una conmemoración, definitivamente en esta ocasión es todavía una celebración por todos estos trabajos en coordinación. No solamente tendremos un Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en este estado, sino también estamos trabajando por tener un centro de investigación e información ambiental que brinde servicios al municipio y al estado, donde las universidades puedan realizar esos estudios, donde podamos preservar importantes zonas como La Calera, como el propio Cerro de Amaluca, que estamos ahorita trabajando por detener esa deforestación. Y bueno, habla del trabajo en conjunto. Cada semana estamos teniendo reuniones interinstitucionales, los tres niveles de gobierno, para atender temas importantes en materia ambiental todos los lunes. Gracias por ver el video.